¿Qué es el Juegos Sudamericanos? ¿Qué es el Juegos Sudamericanos? Ayer vivimos una fiesta muy linda aquí en Calchaquí, cerquita, porque se presentó la posibilidad y también descubrir un juvenil como es Marianito Ramallo. Y ayer pudimos descubrir un nuevo jugador que hoy ya lo tenemos en nuestro equipo. Esa es la idea, esa es la idea que tenemos como proyecto, de seguir descubriendo jugadores, porque sabemos que seguramente hay muchísimos, como así también, seguramente en Santa Fe también hay. Y por eso es muy importante que entre todos nos ayudemos, entre todos difundamos esta actividad, entre todos tratemos de dar ese pasito para seguir abriendo caminos hacia la inclusión.